¿El edulcorante engorda? Muchas personas ingieren edulcorantes artificiales pensando que son inocuos y dicen que son el mejor recurso para reemplazar al azúcar. Un equipo de científicos en Canadá analizó y comparó trabajos de investigación que son recientes. Observó que los estudios realizados para la industria de los edulcorantes hacían mención que los edulcorantes son una manera de sustituir al azúcar porque favorece la reducción del peso, pero los estudios que se realizaron independientemente notaron una relación muy baja. Una revisión que la separaron de una muestra más amplia halló que con el tiempo las personas que consumieron edulcorantes artificiales subieron de peso. Además aumentaron la cintura corporal, había una mayor incidencia a la hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Sobre la base de la investigación no existe prueba clara de un beneficio de los edulcorantes artificiales, pero lo que sí se comprobó que hay un daño potencial a largo plazo. Por eso, ¿para qué consumir edulcorantes artificiales regularmente? Aún no sabemos si son una alternativa verdaderamente inofensiva. La gente suele consumir edulcorantes no nutritivos creyendo que son saludables, pero de acuerdo a esta investigación no es así. Lo más preocupante es que se utilizan en tantos alimentos que la gente los consume sin sentir que son malos. El 40% de los adultos estadounidenses los consume sin saber que están en los alimentos. Y a través de estudios, de análisis de sangre, de orina, se demostró la presencia en personas que les han interrogado y que dijeron que no los consumían. Por eso mismo, ¿por qué incluir los edulcorantes en tu alimentación diaria sabiendo que pueden ejercer en tu organismo efectos que no te favorecen?